El nombre de Santo Domingo se hizo escuchar en el campeonato String Championship gracias a las guerreras de azul que mediante piruetas y sonrisas cautivaron al público para llevarse el primer lugar en dos de las tres categorías en las cuales participaron. Por su parte, Lucas Galíndez, entrenador de las cheerleaders, manifestó que fue un gran esfuerzo prepararse para el campeonato, pero nunca pasó por su mente ganar. Nos esforzamos bastante, preparamos duro a las niñas, pero no esperábamos de pronto tener esta acogida ya que la pandemia nos dejó los procesos deportivos bastante bajos. Entonces desde entonces ha sido como un inicio otra vez con las chicas, un proceso desde cero. No lo esperábamos, pero gracias a Dios, dos primeros lugares y un segundo lugar. En la provincia no se conocía mucho al respecto de esta actividad que cada año ha ido ganando más terreno en el mundo del deporte. La cheerleader Lisa Mora, quien pertenece a la categoría senior, una de las agrupaciones ganadoras, mencionó que practica de lunes a sábado alrededor de cuatro horas y que la experiencia dentro del campeonato ayudó a fortalecer lazos de amistad entre las competidoras. Fue una experiencia muy bonita, la verdad es que pasamos juntos el tiempo y estuvimos nerviosos juntos y nos apoyamos entre todos juntos. ¿Cómo fue el método de preparación para llegar a hacerse campeonato? Bueno, primeramente la perseverancia, el esfuerzo, hubo varias caídas, pero con eso también vimos nuestros errores para poder mejorar. Asimismo Elizabeth Correa comentó cómo fue su experiencia tras ganar la categoría tiny, pues esto le dejó grandes enseñanzas como el respeto, compañerismo, educación y el trabajo en equipo. El deporte es como una escuela de valores para la vida, además enseña muchos valores como respeto, compañerismo, educación y trabajo en equipo. Además, quiero decirle a toda la comunidad que venga a disfrutar. Las categorías tiny, integradas por las edades de tres a cinco años y senior, compuesta por el rango de edad de diez a dieciocho años, respectivamente, se llevaron el primer lugar a casa, mientras que Open Coe quedó en segundo lugar en su categoría. Esta hazaña deportiva deja Santo Domingo como la cuna de grandes talentos. Con imágenes de Juan Carlos Mendoza, reportó para Zaraca y Noticias, Giancarlos Valseca.